Los enamorados ¡Vamos, ojo! ¡Facu! Hoy busco la forma de alcanzar tu corazón De hacerte confiar en mí Dejar que en mi vida, de hallar lo que ayer perdí ¡Lleva el amor! ¡Vamos, ojo! ¡Sí! ¡Vamos, Juan Ignacio! ¡Y ahijado también ahí! ¡Sí! Hoy busco la forma de alcanzar tu corazón De hacerte confiar en mí Dejar que en mi vida, de hallar lo que ayer perdí Y amarnos con todo y sin barrera Sin fronteras, sin fronteras Y amable que he sido Pero vuelve conmigo Hoy vengo a decirte que te amo No puedo vivir si no estás a mi lado No puedo vivir si no estás a mi lado Hoy vengo a decirte que te amo Y que todos entienden que te sale Y estoy amaneciendo hoy en ti. El amigo Luisín, que va a estar cumpliendo años mañana. ¡Eh! ¡Sí! Y en mi mano izquierda tengo tu retrato. Y en la otra mano una copa de vino. Y brindé contigo sin estar presente. Y brindé contigo por tu amor ausente. Y metí la foto dentro de mi copa. En ella su imagen se fue mi solviento. Y poquito a poco y muy lentamente. Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo. Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelvas a lastimarme. Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelvas a lastimarme. Quiero que tú sepas lo que ha dolorido. Y me bebí tu recuerdo. Yo quiero acordarme. Yo quiero acordarme. Y me bebí tu recuerdo. Yo pensé que todavía terminado para mí Con tu mirada y una sonrisa un mundo nuevo descubrí Pero no puedo, pero no puedo, no yo no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo, no yo no puedo Acercarme a ti Tu corazón ya tiene dueño y yo me quedo muy solo aquí Con sabor, sabor Y yo la orgullo, M.M. Producciones Para toda la familia en casa también La familia de los músicos Siempre tú me decías que me amabas que era tu vida Yo esperaba todo de ti Porque de mí todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo llamarte así de mi recuerdo? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que te jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que te jurabas tú Con un pico y una pala ¡Van! ¡Danza! ¡Sí! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Sí! ¡Dale, gallo! ¡Dice! Dice, siempre tú me decías que me amabas en tu vida, yo esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías mi amor. ¿Cómo puedo llamarte así? Y en mi recuerdo, ¿dónde está tu amor? ¿Qué sabor que me figurabas tú? ¿Dónde está, dónde está tu amor? ¿Qué sabor que me figurabas tú? Que la pasen bien, bendiciones, se va el pulga. ¡Un, dos, tres! ¡Uh! ¡Sí! ¡Mensajito! ¡Gracias, corriente! ¡Gracias al gobernador! ¡Vamos! Amor es como el nuestro que da ya muy poco. El cielo cae en esto ya sin oír deseo Les tocan una rosa la cosa de tontos Y aquí nos interesan los sentimientos Como los únicos ríos Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Amar y seguir amando Estarse por complejo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Jamás Gracias corrientes Dios los bendiga a todos A cuidarse Bendiciones Bendiciones El purga Y su banda Con estos monstruos Partíticas funciones Chante corrientes Sí Chom Yo 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 Chom Un encuentro Chom Un encuentro ignora De mar auhan